Bienvenidos y bienvenidas a Cuídate Plus una semana más. Yo soy Víctor Tellez y hace más de que llevo muchos años ayudando a gente a entrenar mejor y a prevenir lesiones, me habréis visto muy a menudo con el clapbell en todos los sitios, ya que tanto mi socio como yo llevamos muchos años difundiendo la metodología de esta herramienta. Y tengo un ejercicio que va muy bien para gente inicial, porque hay muchas personas que todavía no manejan los conceptos básicos. Uno es el swing, que va entre las piernas. En el swing yo he hecho los brazos, estiro los brazos, y hasta que los brazos no llegan a mi cadera yo no me flexiono, no me inclino hacia el frente. Fíjate, esto haría que el clapbell pegara en el suelo. Entonces yo he hecho los brazos e inclino el cuerpo adelante. Bien, esa es la fase 1. Y la fase 2 es un cast. No hago esto, que esto sí se ve mucho en personas que no saben, sino que se lleva el clapbell hacia el lado, lo pasas por al lado de la orejita y desde aquí lo llevo atrás. Fíjate, esa posición. El brazo del lado en el que estás es el que manda. Pego un tirón abajo, soplando, y hago el swing. Siempre paso por posición de order, que es esta de aquí. Cojo aire aquí, mirando al frente, soplo aquí, swing. Esto es un gran ejercicio de abdomen, metabólico, a nivel de resistencia, grip, fuerza del pie y mucho más. Tenemos metodologías y planificación de entrenamiento de esto en el Club Camaleón. Suscríbete a Cuídate Plus y seguirás recibiendo todos estos consejos. Nos vemos.